Y cuenta de su boca cante cama de escardilla Ay, se siente atraído por su nacimiento Y rula por las calles con los volván puestos Escuchando al flambequito que necesita escuchar Y dice que se muere, ay, cantando por soledad Y con sus cuatro frases que no para de cantar Yo sueno flamenco, yo canto distinto Yo lo llevo dentro porque así he nacido Yo canto flamenco, ay, yo canto distinto Yo lo llevo dentro porque lo he vivido Se ha escrito tanto sobre mi mundo esperanza que ya no me queda que decir Te enseñar a cuidar mi sentimiento para que veas que fue débil Ay, pero que fue de aquel que con el cielo hablaba Ay, pero que fue de aquel que reías, que reías mientras lloraba Que sentía diferente, que respiraba y asunto entre Yo no encuentro callejuelas y compases Ni como público la lluvia Ni como impetu su sangre Yo sueno flamenco, ay, yo canto distinto Yo lo llevo dentro porque así he nacido Yo sueno flamenco, ay, yo sueno distinto Yo lo llevo dentro porque así he nacido Yo sueno flamenco, ay, yo sueno distinto Yo lo llevo dentro porque así he nacido Yo sueno flamenco, ay, yo sueno, sueno distinto, muy distinto Yo lo llevo dentro porque lo he vivir Yo sueno flamenco, ay, yo sueno distinto Yo lo llevo dentro porque lo he vivido Hay una montaña de arena sol Que cae sola y se ha levantado Viento nada más la estrella Pero mi alma se va con ella Viento nada más la estrella Pero mi alma se va con ella Hacia la mala vela Al anzolano donde la arena ve El mar amado Hacia la mala vela Al anzolano Hacia la mala vela Al anzolano donde la arena ve El mar amado Hacia la mala vela Al anzolano Hacia la mala vela Hacia la mala vela Al anzolano donde la arena ve Al anzolano donde la arena ve El mar amado Hacia la mala vela Al anzolano Hacia la mala vela Hacia la mala vela Hacia la mala vela Al anzolano Al anzolano Hacia la mala vela Al anzolano Al anzolano donde la arena ve Al anzolano donde la arena ve El mar amado Al anzolano Hacia la mala vela Al anzolano Hacia la mala vela Al anzolano Al anzolano Al anzolano Al anzolano Toco tu mano, nada me asusta Tiro tus ojos y me hago inmortal Muerto tus labios, se acaban mis dudas Beso tu frente, sé la verdad Digo tu nombre, me hago gigante Sueño tu pelo y encuentro la paz Cubro tu pecho, hierve mi sangre Huelo tu rastro y me pongo a andar Ya lo ves, me derrumbo si no puedo verte Barajo cartas de la mala suerte Cada noche que te vas Oigo tu risa y creo los milagros Siento tu abrazo y puedo volar Caigo tus redes y me hago tu escada Sigo tus pasos y soy libertad Eres la llave que abre mi alma Eres el agua que manda mi ser Casi todo lo eres, no soy casi nada La nube que pasa y que no quieres ver Busco tu sombra, tengo ilusiones Pierdo tu aliento y empiezo a temblar Rombro tu vientre, nacen canciones Pido tu pena y rompo a llorar Toco tu mano, nada me asusta Miro tus ojos y me hago inmortal Muerto tus labios, se acaban mis dudas Beso tu frente, sé la verdad Y ya lo ves, llena los sueños El viento El viento que mueve las hojas de un gris odor Donde en un parque solitario En la madera de un banco pintaron un corazón Y por culpa del otoño Las hojas lo cubrió Y por culpa del otoño Las hojas lo cubrió Se cuela indiferente entre la gente y sin avisar Y conoces en la calle La palabra soleal Y conoces en la calle La palabra soleal Otoño La estación de la melancolía La que te inspira pa' escribir La que te enseña a meditar La que te llama a resurgir A la rutina de la vida La que te inspira pa' escribir La que te enseña a meditar La que te llama a resurgir A la rutina de la vida El viento y el otoño Son tan amigos En los patios solitarios He ganado el remolido El viento y el otoño Son tan amigos En los patios solitarios He ganado el remolido Llevan por bandera La palabra libertad Resisten cadenas Y ni siquiera cuerda Algunas para poderlos atar Ellos entran donde quieran Ellos pasan sin llamar Ellos entran donde quieran Ellos pasan sin llamar Otoño El que te invita a volar El viento pregunta por ti Está jugando con el mar Dijo que fuera por allí Que buscaré el temporal El viento pregunta por ti Está jugando con el mar Dijo que fuera por allí Que buscaré el temporal El viento y el otoño Son tan amigos Y que en los patios solitarios Juegan a los remolidos Juegan a los remolidos El viento y el otoño Son tan amigos Que en los patios solitarios Juegan a los remolidos El viento y el otoño El viento y el otoño Son tan amigos Que en los patios solitarios Juegan a los remolidos El viento y el otoño Juegan a los remolidos Juegan a los remolidos